Luego de haberse conmemorado el 2 de octubre, aniversario luctuoso de los miles de mexicanos asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados por el Movimiento Estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mientras Gustavo Díaz Ordaz asumía la presidencia de México en la capital del Estado, cada año el Magisterio Oaxaqueño realiza una marcha acompañada de un mítin. Sin embargo, normalistas y organizaciones civiles se unieron a su pronunciamiento. Además, un grupo de anarcopunks, enmascarados y armados con piedras, palos y solventes, pintaban a su paso consignas en paredes de propiedades privadas y comercios, mientras que destrozaban cristales, saqueaban negocios, destruían vehículos y quemaban llantas. Tras el paso de poco más de tres horas, los policías antimotines presenciaban los actos y, posterior a los hechos, detuvieron a 75 presuntos responsables, de los cuales 44 son mujeres y 31 hombres, en su mayoría menores de edad, según la cuenta de Twitter oficial del secretario de Seguridad Pública, Alberto Estebas Salinas. Así, este 3 de octubre, los empresarios afectados realizaron el recuento de los daños, los cuales señalan que ninguna autoridad se los va a pagar, por lo que exhortaron al gobierno del estado a tomar cartas en el asunto. Esto, ¿quién no los va a pagar? Todo lo que nos rompieron, nos perjudicaron, ventas en todo. ¿Qué está pasando? Queremos una respuesta a todo esto. ¿Por qué? Con los maestros no se metieron. A ellos ni siquiera los tocaron. Entonces, ¿qué hay complicidad? ¿Qué pasa? Esa es nuestra inconformidad. Queremos algo ya, una solución ya. Ya estamos hartos de todo eso. Si no son los maestros, son los estudiantes, si no son los... Pero no pasa un día que no haya algo que nos pase a perjudicar. Rompieron aparadores, mercancías hechos a perder, ventanales, pérdidas así. Que ya el gobierno se ponga las pilas, que ya no le tenga miedo a todos ellos. Que ya haga algo. Y es hora de que haga algo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.